Muy buenas a todos Locos, ya nada Aquí, estamos aquí con el payaso De la clase, que se cree muy Gracioso, pero Como se cree muy gracioso, nos vamos A ir, me voy Ay Dios Que bien Uy, acabo de comer Y madre mía Con este creo que ya hemos hablado Si, como lo he grabado Allá, lo he grabado Allá, pues claro ¿Qué tal estáis? Chicos, chicas Locos, ya nada, espero que todo Es perfecto, espero que todo es bien Yo soy bien Pero estoy bien Estaba pensando Con esta también he hablado No Ah, sí, vamos a la cafetería Everath Este lugar es asqueroso Debe ser por lo de anoche No habrán tenido tiempo para limpiar las cosas de la cena a causa del asesinato Eso me recuerda ¿Qué fue lo que dijo Mou? Dijo que ayer por la mañana Max había atizado a Ben en la cabeza aquí También dijo Tiene Que haber algo interesante allí Nick ¿Qué tiene Ni esto de interesante? No preguntes Uff Madre mía Eh Creo que Hay muchas cosas que Mantened la Mantened limpia la cafetería Also La cafetería en cuestión Eh Vamos a investigar esta botella Que es lo primero que me llama la atención ¿Qué es esto? Parece una botella de zumo O algo así Bueno Botella de zumo Más bien yo diría Botellazo Aquí ha estado Wismichu Ay No No debo hacer esas cosas Que no sé a qué me denuncie Eh Cuentado Nick Los cristales del suelo son peligrosos Mmm Una botella rota Justo en mitad del suelo Espero que No se ha sido golpeada tres veces contra alguien ¿Crees que quiere Decir algo? Tiene Que haber Algo interesante allí Eh Parece que Vamos a tener que volver a visitarlo ¿A visitarlo? ¿A Mou? Sí A Mou Voy a matar a Mou Tendrá que estampar esto Contra Mou Parece que Lo han dejado Tay como Esta noche del crimen No parece ser Que se preocupase mucho Por Por limpiar los platos Verdad Mmm Ver todos estos platos Me ha despertado el apetito Vamos a por hamburguesas Ser puestos de apetito Se fuera Cuando hayamos terminado Con el caso Muy bien Pues vamos A acabar de una vez Nick Vámonos a la bra ¿Dónde está el botón de silencio Cuando uno lo necesita? A ver Aquí en la televisión Bueno La cocina La cocina está por aquí Parece que todos Se turnaban para cocinar Aquí hay una lista de tareas No me importaría Intentar cocinar Para tanta gente La hamburguesa Asesina de Maya ¿Lo probarías? ¿No? Eh La verdad es que no Con ese nombre No hay nada Para aquí ¿No? ¿Y este taburete? Alguien derribó la silla Eso es lo que parece Bueno Es un taburete Para ser exacto Sneak Eh Casi parece como Si hubiera sido derribada En una pelea O al defenderse O quizás a Reyen Le guste cenar En la cafetería Eh No dudo Qué raro No hay nada encima de esto Mmm Fíjate Pone Max Debe ser su mesa VIP O sea V y P O B y P Como dicen los latinos Que no sé por qué decir Si a la V El B O No tendría que ser V Y tendría que ser Realmente V Ya sabes V Porque Eh Bueno Ahorros En fin ¿No es un poco pequeña Para una sermesa VIP? ¿A que no cabe un menú de platos? Bueno También puede comer hamburguesas ¿No? Si Supongo ¿A que no creo que sea Para eso Será un altar Un estante ¿Sabes? Un lugar donde colocan un trofeo Eh Hay platos suces Por todas partes Anoche tuvo que haber Tanto jaleo Que no pudieron limpiar ¿Sabes que no soporto El desorden Nick? Creo que tú y yo Deberíamos limpiarles Este lugar ¿Por qué tenemos que Limpiarlo nosotros? Yo soy abogado Y tú eres medium Uno ¿Por qué odio Las cafeterías sucias? Y dos ¿Por qué lo digo yo? Pero Pero A ver Esto Es la escena De un crimen No podemos limpiarla ¿Y qué pasa con las pruebas? ¡Aaah! ¿Sabes que no soporta Las cafeterías sucias? No tanto como yo Odio limpiarlas Ok Esto ya está revisado Aquí hay un cartel Y esto Ah Un doblón de anuncios Para poner Anuncios No parece que haya Ninguna pista útil en él Qué aburridos Quizás deberíamos Poner una nota jugosa ¿Jugosa? Sí Ya sabes Como una pista falsa Algo tipo Mensaje del asesino Déjalo mal Ya sabes Que se creería Cualque cosa Ok Pues Ya está revisado No hay nada más Que investigar Ok Pues vámonos A preguntar a Mou A Mou O a preguntar a la gente Por Mou También podríamos preguntar A la niñita Esta por su papá A ver A ver Tu papá Tu papá muerto Eh Tras enseñe papá Volvió directamente A su habitación ¿Su habitación? Mmm Sí Esa puerta de allí Lleva a la habitación Del jefe de pista No sé Porque me imagino Que tendría voz muy aguda Algo así No sé por qué Pero se fue corriendo A su habitación No sé Habría pasado por algo La habitación Del jefe de pista Solo debería Echarle un vistazo Hmm Pues ya sé Dónde ir Próximamente ¿Puedo ir desde aquí? ¿Ah sí? No jodas Mira que bien ¿Esta era la habitación Del jefe de pista? Sí Esta habitación Pertenecía a la víctima Lo que significa Que aquí fue Donde Max y el jefe de pista Se vieron anoche Hmm Ahora que lo mencionas Eso es lo que dijo Me pregunto Ese cartel Es bastante interesante Ah Es un cartel de Max Lo quiero Lo quiero Nick Lo quiero Quiero salir de aquí En fin Vamos a examinar Absolutamente todo Lo que más me llama la atención Es este sobre de aquí Es una mesa para invitados Hay unos papeles Desamparrados Desparramados Encima Desempampanados Ah Mira esto Esto también más Está escrito en este papel Esperad Voy a beber agua Pero nada Tenía un moco En la garganta Madre mía ¿Qué ocurre? No sabía que un mago Este sueldo es increíble Va a cesar a punta Y esmayarse por la impresión ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¡Eh tanto! Increíble ¿Eh? ¿En qué lo digas? Este debe ser el papel Que utilizaron Para negociar el sueldo de Max El jefe de pista Lo firmó Y puso la fecha ¿Qué sucede Nick? Max conseguió Una subida Bastante importante Pero este papel Fue firmado Hace una semana A ver Eh Acta En relación a negociación Revisión Un gran aumento Pero no pone número Yo que quería saber En plan Cuando le habían pagado Pues si Esto ya está ¿Dónde? Hay barro seca encima de la mesa Alguien muy malecado Ha debido de poner zapatos encima Nick Ni se te ocurra No iba a hacerlo ¿Tan zafio crees que soy? Vale Ya está Visto ¿Y esto? Quizás no lo sepas Pero Esto se llama Frack Y esto se llama La cara de alguien Que ya lo sabía ¿Qué? Hay un trozo de papel blanco Que sobresale Por si De frack ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilízate Vaya No puedes ir registrando La ropa de la gente Si no me hace sentir Como si estuviera Haciendo algo malo ¿Listo? Aquí es donde El jefe de pista Se maquillaba Tiene toda una gama De los colores Más sutiles Como Rosa chillón Por ejemplo Esto pone Que es una máscara natural 100% orgánica Y aquí Dice que es suave Como para un bebé potente Como para un Mimbo El jefe de pista Debía de estar Muy preocupado Por su piel Que Metrosexual Oye No te metas Con la gente Que le gusta maquillarse Todos estos máscos Parecen iguales Casi parecen Tarjetas de agradecimiento Pasa que el jefe de pista Hacía donativos Al turistas Todos los años Hay fendere Investigación Para payasos Robot Es una broma ¿Verdad? ¿Qué? Podría ser Una gran obra Benífica En el campo De las payasadas Avanzadas Eso sí que sería Un chiste Aquí hay un montón De carteles ¿No crees? Es cierto Hay tantos carteles Que no creo que Echen falta Uno de ellos ¿No crees? Vaya Se supone que nosotros Somos los honestos En este asunto Pero Si ni siquiera Te has dado cuenta De que he cogido uno Agh Ha amagado uno ya Ejijiji Eres incorregible Lo sabías ¿Verdad? En fin Al menos Ya tengo un cartel Mira la de estrellas Que hay en este cartel Este debe ser El cartel Que utilizaban Para anunciar Sus apariciones En público Los carteles Son los que se llevan ¿No? ¿Qué quieres decir? Deberíamos hacer carteles Para promocionar el bufete Acción legal Y electricizante Tecnicismo Sopífero Soporíferos Lo vas a filmar O quizás un momento No te pierdas Un apasionante Viaje de la vida a muerte Con esos esroganes Nuestro bufete Nuestro bufete Se iría a pique Más rápido Que el titanic Oh no Spoilers A ver Estos trofeos Nick Nick Mira Cuantos bonitos trofeos Cierto De premios Que ha obtenido Este circo Como por ejemplo Gran Bingo Interestatal Interestatal Master de Minigolf De la asociación De jefes De pista Campeonato De rebotes Con Barriga Cervecera Acicalado De mascotas Guau El jefe De pista Tenía más Serendo De que Podríamos Haber imaginado Creo que no hay Nada más Si Si Ah bueno Estos cuadros Nick Mira Entonces Las fotos Alineadas En la pared Es como Un recorrido Guiado Por la historia Del circo Es tan guay Parece que Ha habido Tantos momentos Felices Quizás Deberíamos Hacer algo Así En la oficina Podemos Poner fotos De todos Los clientes Que han sido Declarados No culpables Y los clientes Que han sido Declarados Culpables Haremos Como si No existieran ¿Qué te parece? Nick ¿Hara Que Me has Hecho Pensar En perder Casos ¿Por qué Lo has Hecho? Creo Que no hay Nada más Ok Ya Todo Una vez Investigado Ahora Si Nos vamos A la carpa Y Supongo Que Tendremos Que Hablar Con El Señorito Oh Son Mis Dos Encantos Bienvenidos Al centro De Detención Acá De Volver A llamar Mi Encanto Otra vez ¿Qué tenemos La gente Que puedo Ayudaros Bueno Hemos Conseguido Unas Cuantas Pistas Maravillosamente Fabuloso Que decir Fabuloso Por eso Hemos Venido A ver De nuevo ¿Qué ocurre? Deja de poner Esa cara Terrorífica Muy bien Max Hagamos De esto Algo Absolutamente Fabuloso ¿Qué te parece? A ver Si hay algo Que hablar Hemos oído Muchas cosas Sobre ti En el Cico Max Ah Os referís A los dinosaurios ¿Qué tal Todas esas Antiguas Geriátricas? Max No eres Muy popular Entre los Demás Artistas Verás Si 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 Encanto Eso Es lo que Se llaman Celos C E L O S Están Absolutamente Celosos De mi Absolutamente Fabulosa Persona La gente Que entiende De verdad Puede ver Las obvias Diferencias Entre Nosotros La gente Que entiende De verdad Por ejemplo Mi Corazoncito Así que Regina Le entiende Pretendo Casarme Con ella Es mi Princesa Y mi Corazoncito Guau Eso es Genial Ya Estamos En ello Que raro Regina Nunca Mencionó Nada Sobre Casarse Con Este Pufón Que Gracioso Se Reunió Con El Jefe De Pista En La noche De Crimen Si Quedé Con El Sobre Las Diez Después De Terminar El Ensaño Fui A su Habitación Nada Más Terminar Encontraron El Cuerpo Del Jefe De Pista En La Plaza Delante De Los Alojamientos Si Eso He Oído Tuvo Que Salir Un Momento Así Que Espere A Que Volviera A Su Habitación ¿Mmm? Lo Yendo Max Algo de Lo que Debo Ocuparme Ahora Mismo ¿Te Importa Esperarme Aquí? Fuera Hace Bastante Frío ¿Dónde Está Tu Abrego? No Pasa Nada Vuelvo 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 Mismo No Projetaré Más de 10 minutos Y entonces Lo Esperé Pero No Regreso ¿Fue A la Plaza En La Que Se Encontró El Cadáver Prende La Nevada Había Aflojado Pero Seguía Haciendo Mucho Frío Fuera Pero No Tengo Ni Idea De Qué Es Lo Que Fue Hacer No Parece Estar Mintiendo Cuando Uno Hace Magia Absolutamente Fabulosa Cuesta Enormes Sumas De Dinero Sumas Que Aturdirían A Cualquiera Y Esta Es La Mentira ¿Qué Es Max Por Eso Fue Esta Solitación De Esa No Fue A Pedirle Un Ascenso Fabuloso Me Pregunto Cómo Puede Mentir Así La Gente Y No Inmutarse A Ver Al Coño Que Si Es Que Tengo Que Presentar Lo De 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 Unión Llegamos a un acuerdo sobre el sueldo de mi contrato de 6 meses Esa es la verdad Toda la verdad ¿Qué quieres decir? ¿Fue a su oficina solo para negociar su nuevo sueldo? Odio las mentiras y a los mentirosos todavía más ¿Qué insinuas? ¿Tienes aún una prueba de que yo anoche hice algo más que negociar mi sueldo? Oh sí Los papeles Entre otras cosas Y que hubo cierta pelea Eso es Estaba sobre la mesa de habitación del jefe de pista No me entiendo decir que había recibido un aumento bastante importante ¿Algún problema con ser compensado abundantemente? No con la compensación, sino con la fecha Esto es de hace una semana Max Terminó de negociar su contrato hace una semana Fabuloso De acuerdo Pista le llamó a su habitación esa noche Ah, en la botella No es por esto ¿Por qué fue a la habitación del jefe de pista esta noche? ¿De dónde la has sacado? ¿De la cafetería? Pero eso ya lo sabías, ¿verdad? Por supuesto Se cayó al suelo y se rompió Todavía oculta algo más Max ¿De qué se trata, en canto? No se cayó al suelo y se rompió ¿Usted usó esta botella para asustarle una hostia contra el señor, como se llama, Ben, ¿no? Este El marionetista Le he golpeado en la cabeza con esta botella, ¿verdad? Podría haberle matado Y por eso tuvo que ir a la habitación del jefe de pista esa noche Fabuloso Casi podrías dedicarte a la magia ¿Y por qué le asestaste un botellazo? En serio, Max ¿De qué te crees? Podrías tener literalmente delitos Literalmente por asustarle una hostia en la cabeza La verdad es que ayer, por la mañana, en el desayuno, tuvimos un encuentro Quiere decir que se peleó con Ben, el ventriloquo Podría decirse que es así ¿Por qué te peleaste con él? Ben, parece un hombre tan tranquilo Discutimos por mi corazoncito ¿Te refieres a rellena? Esa esquerosa maleducada le dijo a mi corazoncito que estaba enamorado de ella ¿Quién toleraría eso? ¿Eh? Maleducado ¿Estamos hablando del mismo Ben? Le dijo que estaba enamorado de ella Seguro que hablamos del mismo Ben Lo único que puedo decir es que se me puso furioso Y tuve que atizarle en su dura cabezota Eso no es justificable, Max Y segundo, es que literalmente es idiota Fue entonces cuando el jefe de pista me llamó y vi que era mi oportunidad ¿Su oportunidad? Entonces cuando fui a su habitación y puse las cartas sobre la mesa Le dije, permíteme casarme con mi corazoncito ¿Qué? El jefe de pista me dijo, me parece muy bien Por eso mi corazoncito es mi corazoncito Y de nadie más Y de nadie más Qué celoso Y de eso no es razón para actinarle un botellazo a alguien En la cabeza Y más siendo de vidrio Podrías haberle roto la cabeza y haberle matado No sé si te das cuenta, Max No es justificable Literalmente tendrías que estar con delitos penales Por eso Presuntos delitos penales Pero bueno Te puso sin querer, mira No sé qué ponía Bueno Que quería hacerlo callar Supongo Hacerlo callar ¿Qué quieres decir con Hacerlo callar? No lo sabéis Verás en Gandalf A menos que Ben y Trilo estén juntos Trilo no puede decir ni una palabra ¿Trilo? El muñeco El muñeco del ventriloquo Su nombre real es Triloquo Pero los muñecos no hablan Ya lo sé Por eso lo escondí Antes de que la policía viniera a apresarme, claro Si ese muñeco empezaba a soltarlo a todo Sería un grave problema para mí ¿Lo escondiste? ¿Te referes al muñeco del ventriloquo? ¿Eres tan lista, Encanto? ¿Qué tiene el señor? Doble personalidad ¿Dónde lo escondiste? ¿Qué? Encanto No estarás pensando en intentar añadirlo a mi defensa, verás Bueno, Ben, parece sentirse terriblemente solo sin él ¡Fabuloso! Espero que haya aprendido la lección Vale, escondí a Trilo en la habitación del jefe de pista ¿No te importaría ir allí y traerme a Trilo, verás, Encanto? No hay problema En absoluto, gracias, Max ¿Sabes? No soporto ver a mis encantos en un apuro Pues, no te dediques a esconder muñecos Y tampoco a aventar botellas de vidrio Contra, literalmente, personas Pero bueno F Ben ya no está aquí Ya, quería preguntarle algo Solo hace frío, seguramente estará en la carpa Ok Vamos a la carpa Uy Ah, joder ¿Qué opinas, Nick? Me pregunto si hemos avanzado a algo No seas tan negativa Claro que hemos avanzado Pero el jefe de pista le caía bien a todo el mundo Y no hay rastros de huellas en la escena de crimen Todavía hay un montón de misterios sin resolver Por supuesto Y ahora Regina no está aquí No veo que tiene que ver eso Podría examinar, pero No creo que haya nada O sí, a lo mejor Pasé igual que siempre Un enorme desastre Considerando la revuelta que está Puesto que no echaría en falta otro cartel Pasa para ladrones de carteles Me estaba bromeando Sabes que ya tengo uno de esos carteles Quieres decir que ya ha robado uno de ellos Bueno, concentrémonos En lo que nos contó Max Dijo que escondió a Trilo en esta habitación Trilo Oh, el muñeco del vientre loco La cosa es que no lo veo A lo mejor en la mesa Que raro, todo tema tiene buen aspecto Pero este escritorio es un poco cutre Hay una foto enorme en el escritorio Es una foto de Regina y de su padre El jefe de pista La querían mucho, ¿verdad? Regina ha tenido suerte con un padre tan maravilloso Ok, no está en la mesa Aquí Nick, mira cuantos bonitos trofeos Tieto Y hay premios que ha tenido este trigo Como por ejemplo Gran bingón interestatal Master de minigolf De la asociación de jefes de pista Campeonato de rebotes con barriga de cervecera Acicalado de mascotas El jefe de pista tenía más teniendo De que podíamos haber imaginado De ya vi Hmm Algo metido debajo de la librería Esto es... Estrilo Es el muñeco de ven Creo que tienes razón Se lo devolveremos después ¿Por qué tengo que cargar yo con esta cosa? Te gustan los muñecos, ¿no? No te quejes Vamos a hacerle atención Si enseñamos, supongo Este más caro Eh Trilo es un muñeco de madera Tan insolente No puedo creer que tenga que enfrentarse A esta cosa por el amor de Regina Ah, mi corazoncito ¿Qué? Quieren ver solo a mí ¿Qué? ¿Que te enfrentas a qué? ¿Por el amor de Regina? Da lo mismo Démonos prisa y volvemos esta cosa a ver Bueno Ya se lo he enseñado Vámonos a la cafetería Vamos ¿Dónde estaba la cafetería? Aquí Oh, hey, ven Hola Hola Hoy hace un frío terrible, ¿no? ¿No le parece? Ah, sí, sí, sí Ah, me parece que sí ¿No te parece que hace mucho frío, Nick? No sé En que nos puede ayudar En el caso A hablar sobre el tiempo Pédenos lo que se pasó El asesinato No sabe nada Ah, yo no sé Nada Bueno Bueno, no sé Lleva mucho tiempo en el circo, ¿verdad? Sí, sí, sí Unos cuatro años Tengo que admitir que este lugar me resulta muy interesante Moe es tan divertido y Max es tan asombroso Pero no menciona a Regina Que es la cosita más mona que he visto en la vida Ah, Regina Ah, sí Me cae demasiado bien ¿Ah? ¿Estás segura de eso? Vaya, qué raro Max dijo algo sobre una declaración de amor Le presento al muñeco al señor Ah, Ben Esto es suyo, ¿no? Sí Es el mío Pues aquí lo tiene Muy bien, Maya Póngamonos en marcha Ya es la hora, ¿no? Hasta otra, Ben Vale Nick, ¿y ahora dónde vamos? Veamos, quizás debemos volver ¡Ey, esperad! ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué estás mirando? Aquí está el pedo raga cegata ¿Cuál es tu problema? Es que no sabes saludar a Hande adecuadamente Ben, ¿es usted, Ben? No, 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 no Yo jamás He sido yo, sí yo Aquí abajo ¿Tú eres... Trilo? Mmm, señor Hugo Si no te importa Aprende comportamiento Desde balbucear mi nombre Intenta hablarme otra vez Pero mostrando un poco de respeto Otra vez, no Señor Hugo ¿Así está mejor? No Mírame cuando me hables Abogado de pacotilla Trilo ya nos ha hablado Sobre lo que resulta le prometiste Pero si se ha volado de mí Ser malo con los abusos No estaba incluido en el trato Lo siento, Trilo Desde luego que tiene doble personalidad Nick, ¿qué acaba de pasar? Chilo sigue siendo un muñeco, ¿verdad? Un muñeco divertido Ey, ¿qué te crees que eso eres para llamar a mi muñeco? Vale, vale Qué violencia Cuéntanos lo que sepas sobre asesinato Me estás hablando Que si me estás hablando No le mires a él Si me hablas a mí Trilo, comportate jovencito Cállate Woody ¿De qué asesinato estás hablando? ¿Se refirís al del viejo? Eh, supongo que sí Tampoco es para nada Ese viejo estúpido nos pagaba una porquería No debes decir eso Yo no he criado un muñeco mal hablado ¿No tienes tranquilizantes o algo que te puedas tomar? Estos dos son una pareja bastante rara, ¿verdad? Son la misma persona Vale, vale Hablaré El abuelo fue aporreado en la cabeza Eh, déjame que te lo explique con claridad El sueldo apesta El payaso apesta Y mi compañero me mete mano por detrás Eh... Bueno, sí ¿Tus compañeros te refieres a Ben? Ah, sí El viejo siniestro que nunca se decide a dejarme en paz Decirle que será el Tirek de mi parte, ¿vale? No es más que otro de los pringados aquí Oh, madre mía Pero seamos justos En este sumidero de basura subhumana Disfrazada de artistas De circo he encontrado a mi Madonna A mi Madonna Eh, ¿tu Madonna? Eh, Regina, mi bella Regina Ella es el Spanbanan de Bradven Eh, por ver si no Yo no me atrevería a ir tan lejos Ay Tenéis que disculparlo No sabe de lo que habla Yo, en cambio, soy capaz de apreciar la auténtica belleza Por eso me casaré con ella C-C-Casarte Eh... El jefe de Pita fue aporreado en su cabeza de antecaño Por ese fraude volante ¿Te refieres a Max Galáctica? ¿Por qué dices eso? T-T-Tiri, lo ponte derecho No cosas así a la gente Eh... De hecho, estoy hecho de madera Además, tú estabas allí Sabes lo que ocurrió Eh... Estaba allí Eje Si estás tan interesado Te contaré lo que ocurrió en secreto ¿Tú vas a casarte con... R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¿Me diste una canción? Bueno, soy un famoso tenor. Os alegraros saber que he decidido deleitaros con una de mis canciones. Mi, 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 mi... Quiero que me toques, quiero que me beses, quiero que me... El resto es privado. Eh, vaya... La melodía es bastante... buena. Pero la letra creo que necesita un poco de trabajo. ¿Verdad, Maya? ¿Y quién te ha preguntado a ti? El artista soy yo. Gracias, ahora que trilo está aquí. Ahora que trilo está aquí, eso quiere decir que ya pueda hablar normal. ¡Ey, caraculo! ¡Ah! Debes estar deseando que llegue mañana, eh, picapleitos. ¿Eh? Ya sabes, es hora de librarse de ese fastidioso mago de una vez por todas. Eh, trilo... Ya vas a contorrear. Vamos a ti poner de una vez. ¡Ey! Un segundo. Nick, ¿qué está pasando? Es un testigo en el juicio de mañana. Ah. No me he enterado de nada. Madre mía. Lo que nos espera. Lo que me espera. Mmm. ¿Qué demonios pasó con Ben y con Trilo? Mi nueva parejita. Oh, no. ¿Y ahora qué ocurre? Ah, un mono. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Puto mono. ¿Qué pasa, Nick? Ese mono. ¡Ah! Mi distintivo. Ese mono me lo ha robado el hijo de puta. ¿Qué? Jijijiji. ¿A qué mono? Pues sí. ¡Tanto! ¿Qué ha quedado tan graciosa, señor abogado? Parecías tan perplejo. Regina. Tú. Es el monito. ¡Ey! No te enfades, ¿vale? Pero... Mi distintivo deletrado. No te preocupes, yo te ayudaré. Bueno, si tú lo dices, si no recupero el distintivo, no voy a poder enseñarlo. Por cierto, el mono se llama Moni. El mono Moni. ¿Se llama Mono Moni? El mono se llama Moni. Sí. ¿A qué mono? Pues... Esa monada acaba de robarme el distintivo deletrado. Quisiera recuperarlo. Eh... Veré lo que puedo hacer. Incluso yo tengo problemas con Moni. ¿Eh? En cuanto Moni se ve algo brillante, lo coge y se lo lleva. Por eso se llama Moni. Ja, ja, ja. Qué divertido. Vaya. Supongo que tendré que averiguar dónde se ha metido Moni. Eh... Será lo mejor. Deberías preguntar al tío Mo. Puede que lo sepa. Ah... ¿No lo sabes tú? Bueno. Moni no es exactamente alguien con quien me lleve bien. ¿Cómo? No sé el tipo de animal con el que suelo trabajar. Aunque necesite... Necesita ser domesticado. Oh, entiendo. Bueno. Hmm... Supongo que es el momento de volver a visitar a ese payacho chalado. Ah, 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 ah. ¿Te importaría hablarnos un poco sobre Ben? Mmm... Ben? Ah... ¿Os referís al tipo que anda siempre con Trilo? Ah... ¿A qué te refieres con... De andar con Trilo? Bueno. Él estaba allí cuando Trilo me dijo que estaba enamorado de mí. ¿Trilo te dijo que estaba enamorado de ti? Sí. Sí, eso hizo. Qué mono, ¿verdad? Es tan listo y es un cantante tan maravilloso. Me encanta. Pero... ¿Qué pasa con Ben? ¿Qué? ¿Qué pasa con Ben? Él no tiene nada que ver con lo que... Con que yo quiera a Trilo. Como la arena de un reloj de arena, así pasa el tiempo en el circo. ¿Regina? ¿Así que te van a pedir... ¿Así que te han pedido matrimonio? ¿Pedido? No. Eso todavía no ha ocurrido. Hmm... ¿En serio? Qué raro. ¿Verdad, Nick? Sí. Tanto Max como Trilo dijeron lo contrario. Dijeron que le habían pedido el matrimonio. Ah, pero Max sólo había hablado de ello con el jefe de pista. Lo había olvidado. Le pidió la mano al jefe de pista. No ha relleno directamente. Así que supongo que Trilo todavía no se le ha pedido directamente. ¿Qué? ¿Vas a pedirme... ¿Vas a pedirme mi mano? Estoy tan confusa. ¿A ti qué te parece, Maya? Hmm... ¿Qué? ¿Por quién debo decidirme? ¿Por Max o por Trilo? Espera un momento. ¿Te das cuenta de que Trilo es un muñeco? ¿Eh? ¿No me importa que sea un poco rígido? ¿Eh? ¿Qué te drogas, niña? Eh... Madre mía. Esta niña se droga algo. ¿Algo se tiene que drogar? O yo no me los pico esta... Esta... Esta tipa... ¿Dónde estará en...? El payaso de circo. Estará en... Mmm... Espectador con sos... ¿Se ha marchado ya? Sí. Déjalo tranquilo un rato, ¿vale Maya? Seguro que se aburría y ha regresado a la comisaría. Habitación de mogo. A lo mejor está aquí. Tiene que estar aquí, sí o sí. ¿Qué? 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 Pero bueno... Sees labios de cartón... Y... No pasa nada por reírse de vez en cuando, hombre. Venga, Nick. Solo tienes que esforzarte un poco. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Si habéis recordado algún buen chiste que queráis contarme... Aliviaros un poco en ese cómodo haciendo y así podremos hablar. Aliviaros... Debes referirte a... Sí. Lo has pillado. Lo has pillado. No esperaba menos de ti, jovencita. Es un buen chiste, ¿verdad? Tú sí que sabes lo que hace falta para ser un payaso. Jijiji. Jajajajaja. En fin. En cuanto a Regina. Regina es una niña tan pura e inocente. Y también tan mona. Y... Hacía y creció en el circo. ¿Lo sabías? Pero eso significa que no sabe gran cosa de lo que ocurre en el mundo exterior. Me recuerda a Perly. Para ella la cosa que los demás niños sueñan sobre el circo son su realidad. Mmm... Vive en un mundo de ensueño. Todos los días ve a Fer y a Fioras que bailan, a hombres que bailan y a un payaso muy gracioso. Y lo más gracioso es que a ella todo esto le parece normal porque es su vida. Eso explica por qué cree que puede casarse con un muñeco de ventrilo. Eh, pero no me preguntéis si su realidad personal es algo bueno o malo. Los vallesos ven la vida con sencillez sin problemas. Hmm... Debes estar... Muy... Tranquilos. Livianos diría. Ojo, como globos. ¿Has oído hablar sobre un mono llamado Moni? Ah, sí, Moni. Me has robado mi instintivo de letrado. Bueno, a Moni le gustan las cosas brillantes. Es nomás que te virrase el instintivo. Pero no es de perseguirlo bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo? ¿Y eso? Oh, ya lo sé. Porque si no, terminarías haciendo monerías, ¿verdad? Exacto, bravo, bravo. Ya basta de bromear. Eh, eh, Moni no es miembro de la familia de Regina. Entonces, ¿a quién pertenece? Me encantaría llevaros al alojamiento de su propietario. ¿Quieres decir ahora? Naturalmente, nos vamos. Eh, ¿debemos ir con él? ¿A esperar? ¿O a ir con él ahora? ¿O esperar un poco? Bueno, pues ir con él. Tengo curiosidad. ¿Qué me pasa si hubiera esperado un poco? Es aquí. ¿Qué te pasa, Bright? No puedo respirar. No es tan quejica. Solo has tenido que subir dos pisos de escaleras. En cualquier caso, aquí es. La habitación de Acro. ¿Acro? Es acrobata, pero parece que hoy no está por aquí. ¿Eh? Ahí en la esquina hay un montón de chatarra. No creo que nos equivoquemos al suponer que el chisme de Fénix está aquí. Se aseguraros de comprobar que sea el destitivo y no otro. Gracias, Mou. Hasta luego. Chao. Habrá que terminar. Madre mía, cuántas cosas brillantes. ¡Qué pasada! Aquí hay un tenedor. Y un espejo. Todos brillantes. E incluso un reloj de imitación barato. Mira esto, un trofeo. Pesa un montón. Nick, lo he encontrado. Tu instintivo. Está aquí. Ay, gracias. Gracias, me ha salvado. ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado algo? Sí. Mira esto. Es un anillo. Tiene algo grabado. DT para R. Ok. Bueno, creo que ya es hora de darnos la invitación por terminada. ¿Quieres que mañana ganaremos en el tribunal? Bien sabe. No puedo ni imaginar qué tipo de testimonios saldrán a la luz. Supongo que Mou declarara mañana ante el tribunal. Mou y quizás el muñeco. No te preocupes, Nick. De todas formas tenemos a un mago de nuestro lado. Eso está bien. Porque puede que mañana deseamos un poco de magia. Ah, por fin. Y ahora sí. Como siempre terminamos una parte. Como es que no quería que fuera muy largo. Porque ya llevaba casi una hora. Pues... Aquí sí que lo dejo. Pero no porque... Otra cosa que porque ciertamente es una parte del cierre. De... Por lo menos una parte. Así que... Espero que os haya gustado. Y que le deis un like. Que me ayuda un montón. A este tipo de cosas. Y muchas gracias por verme. Como siempre. Suscribíos. Es gratis. Mañana, ¿no? Y ya sabéis. Nos vemos cuando nos veamos. Si no nos vemos ya nos veremos. Chau.